Del Chango Rodríguez, Luna cautiva. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie de Cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenato a la cresta del Sausal. Al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenato a la cresta del Sausal. Tu amor es una estrella, con burla de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que lloran mi guitarra, sollozo del Sausal. El tintiñán de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida a mi cantar. El tintiñán de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida a mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, a que los musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto, por un toro mañero, allá en el Cali canto, a orillas de Sausal. Tuve que hacer un alto, por un toro mañero, allá en el Cali canto, a orillas de Sausal. Tu amor es una estrella, con burla de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Tu amor es una estrella, con burla de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, muchas gracias.